La Central Deportiva Continuamos en el aire de Cadena 3 Estamos haciendo la Central Deportiva en estas charlas de cuarentena, recordando lo que es, indudablemente uno de los momentos más felices del hincha de Colón, tras más de catorce años en la divisional de ascenso más importante del país llegó el tiempo de la vuelta, del regreso primero, hace una semana asegurando prácticamente ese retorno, ganando en San Miguel de Tucumán, uno por cero ante San Martín con aquel gol en el complemento de Adrián Chupete Marini y uno de los protagonistas importantes un hombre que creo, de ese plantel si había alguien que realmente después de haber sufrido dos frustraciones importantes de no haber podido ascender en 1989 en 1993, es el alemán Javier López, Javier querido un gusto en saludarte, Nicolás Magui, Matías Arrita estamos en Cadena 3 haciendo la Central Deportiva buenas tardes, ¿qué tal? ¿cómo estás vos? ¿cómo andamos? ¿bien? bien, todos vienen acá con un frío bárbaro hoy pero bueno como vos dijiste un poco viendo la distancia todo aquello realmente esos recuerdos son muy lindos y bueno no solamente para mí sino para el hincha de Colón creo que lo más importante vos lo dijiste al principio pasaron 14 años antes de ese ascenso o sea en el ambiente circulaba como que prácticamente no se iba a lograr nunca más y bueno gracias a Dios con un muy buen equipo y una buena conducción lo pudimos hacer ahora Javier exagero cuando digo cuánto pesaba esa camiseta de Colón después de esas dos finales que no se pudo conseguir el objetivo y sí mira a mí me tocó en el 89 yo tenía 22 años 23 y bueno después en el 90 bueno a mí Colón me vende me vende Huracán y yo en la 2003 la vi por la vi por televisión con mi señora me acuerdo sufriendo con los penales y demás y bueno después en el 95 cuando surgió la posibilidad de volver y del proyecto que había que a mí me tocó venir y justo ese año ya con el torneo iniciado prácticamente bueno no lo dudamos y la verdad había un muy buen equipo pero no fue fácil tampoco ese ascenso como vos decís te voy a poner anécdotas por decirte en la misma final ese día que ganamos 3 a 1 vamos ganando 2 a 0 y cuando nos descuentan el 2 a 1 San Martín de Tucumán fue un silencio terrible en la cancha aún más cuando volvíamos de Tucumán después del 1 a 0 que volvíamos y entrábamos por la ruta 11 todas las paredes y llegábamos eso de las 10 a 11 de la mañana la gente en la calle y esperándonos en el estadio nosotros no queríamos ni festejar nada sino faltaba un partido con todos los antecedentes que tenía Colón así que bueno fue un momento digamos que había que llevarlo pero realmente después bueno el festejo fue interminable un poco ahora por ahí te digo se perdió la dimensión porque Colón digamos en todos estos años después de eso creció un montón pero en ese momento costó mucho y bueno gracias a Dios a uno le tocó vivirlo y es cierto y es cierto lo que decís porque esa final con Banfield en Córdoba en el viejo yato es increíble todavía pasa el tiempo y creo que muy pocas personas pueden entender cómo no ascendió esa tarde allí en Córdoba es increíble ese partido yo te voy a contar una anécdota porque yo estaba en Huracán y bueno yo cuando fui a Huracán mi técnico era Babington y Babington fue el técnico de Banfield en ese momento después nos encontramos un par de veces para comer y demás él mismo ni creía cómo fue que ese día ganaron ese partido porque más allá de los penales Colón fue muy superior en todo el transcurso del juego y demás pero bueno son las cosas que a veces tiene el fútbol que no son fáciles ese mismo año después en el ascenso ese año ascendió Estudiantes que hizo una campaña terrible y bueno nosotros entramos al octogonal y bueno nos costó muchísimo diariamente el torneo así que bueno pero bueno realmente el recordatorio es muy lindo y realmente vivirlo son las experiencias que uno le da en este momento así que el inglés Babington te dijo eso sí sí me acuerdo una charla esa después de haber almorzado y bueno éramos varios me acuerdo Puente Dura también estaba que yo también fui compañero fue el héroe fue el héroe de la tarde ese día Puente Dura fue compañero nuestro en Colón en un tiempo y después yo lo tuve compañero en Huracán así que también muchísima confianza y bueno le tocó ese momento digamos en contra de Colón que él también tiene un sentimiento muy especial pero bueno sí son situaciones que te digo después cuando nosotros nos tocó esa final acá en el 95 mucha gente siempre estábamos esperando algo de que pase para que no se logre el ascenso y sin embargo se dio incluso en el mismo torneo hubo un momento muy difícil nosotros teníamos un gran equipo vos mirás ahora la formación prácticamente que teníamos no la titular únicamente sino un grupo de jugadores casi 20 ahí y realmente era un grupo importante de jugadores muchos que habíamos jugado ya en primera y después jugadores que hoy lo mirás como Coco Ameli y Barra jugadores que después trascendieron un montón y bueno se formó un gran equipo pero hubo momentos muy difíciles que Nelson Chabay le costó llevarlo me acuerdo y hubo momentos que estábamos como viste diciendo teníamos la última chance y bueno sin embargo la superamos y bueno logramos el ascenso que después las finales yo creo que fueron viendo la distancia creo que las finales fueron los dos momentos más tranquilos que tuvimos nosotros como equipo Aleván ¿cómo te va? Matías Arrita un placer saludarte bien todo bien ¿en algún momento del camino hacia esos dos partidos finales pensaste que no se daba? ¿dijiste otra vez la misma historia? Mirá nos costó muchísimo porque nosotros jugamos con Old Boys la primera vez el primer el primer digamos en el octogonal empatamos de visitante y de local terminamos empatando también y me acuerdo que los últimos 15 minutos fue terrible porque claro nosotros habíamos hecho todo el gasto del partido tal vez lo merecimos ganar al partido acá pero claro faltando 15 minutos 20 minutos Old Boys no le quedaba otra cosa y no tenía más nada que perder que si era ganar y bueno se nos vinieron encima y uno ahí nos costó muchísimo esos minutos y después nos costó mucho la segunda eliminación fue con Godoy Cruz allá en la cancha de Godoy Cruz en el estadio no en el mundialista sino en su cancha fue terrible tenía unos desanteros bárbaros ahí era Riquelme si no me acuerdo y a Baurre que fue terrible allá y bueno acá lo pudimos ganar por varios goles pero bueno fueron partidos muy difíciles y por eso te digo que después dentro de todas las finales como que el equipo se aplomó y bueno teníamos jugadores tal vez más preparados para esas situaciones y lo que vino después ya te toca como jugador y hasta si se quiere como hincha fuiste técnico te imaginabas que después de todo lo que costó llegar hasta este ascenso Colón no iba a descender porque así como era buscado y anhelado ese objetivo que se truncó tantas veces antes tampoco era muy lógico que digamos que Colón durara tanto en primera división lo que pasa que Colón de ahí realmente creció un montón por eso muchas veces estamos hablando de un montón de tiempo atrás y hoy hay muchos chicos que creen que o piensan que Colón siempre fue lo que es ahora que tiene bueno el estadio que tiene el predio muchas cosas y en ese momento bueno uno por ahí vivió toda la otra época de Colón realmente que fue bastante dura ¿no es cierto? pero bueno realmente el crecimiento fue monstruoso pero después bueno a mí me tocó tener justo estar en el club también en el momento acá de cuando el partido allá con 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 Rafaela en en Rosario Central realmente que fue un momento muy difícil uno estando en el club trabajando en las inferiores y después bueno lograr el ascenso lo que costó ese ascenso las últimas cuatro fechas cuando vuelve viene Mostaza Merlo que realmente te digo la verdad yo cuando me tocó como jugador lo festejé imagínate el ascenso lo que fue un festejo total pero ese ascenso que se logró creo que fue el año 2015 si no me equivoco 2016 2014 claro bueno 2014 las últimas cinco fechas cuatro fechas que vino Mostaza fue terrible y el festejo de uno verlo de otro lugar de afuera yo un poco ahí cuando vino Mostaza colaboraba con él porque uno estaba en el club realmente fue también realmente algo que te digo la verdad creo que lo festejé mucho más que lo otro porque uno lo agarró con más años sabía lo que era jugar en primera para Colón todo eso entonces realmente fue muy lindo así que bueno lo que pasa que uno por ahí en el club yo llegué en el año 79 a las inferiores de Colón con 12 años así que me tocó vivir un montón de años salvo los periodos que prácticamente bueno estuve en otros clubes y después bueno desde 2003 prácticamente siempre dirigiendo en inferiores también lo de la gente fue un párrafo aparte hoy decías hace un ratito en realidad por ahí hay chicos que hoy entienden ven lo que mueve lo que genera Colón pero en esos años malos años el público también acompañó dio la respuesta que se necesitaba no impresionante vos pensás que en un momento nosotros esto es un poco para graficar cuando nos toca lo del 89 de tener que perder una final con el clásico rival y demás eso es un golpe terrible para el club y es como que ahí se potenció todo más aún uno mira de ese año 89-90 a lo que es Colón después y analizamos todos estos años lo que creció y bueno y haber pasado por esa situación creo que ahí sobre todo hay que rescatar el tema de la gente que es el apoyo incondicional que tiene y en la época nuestra bueno te puedo hablar de cuando uno iba a la cancha con 7-8 años los tablones las plateas hay mucha gente que seguramente está escuchando y se debe acordar de todo eso realmente muy lindo nosotros o sea los lugares de entrenamiento que tenía el club era el parque del sur eran lugares que hoy sería directamente no se podría digamos competir a ese nivel pero sin embargo uno llegaba al fin de semana y bueno había que ganar igual era igual la misma responsabilidad entonces creo que digamos viéndolo del lado de hincha y analizando todos estos años realmente lo que creció Colón es mucho y bueno después lógicamente los clubes tienen sus altibajos donde hay que hacerse fuerte y hay que pasar a verse momentos difíciles para seguir creciendo estamos hablando con Javier López uno de los grandes artífices de ese ascenso de Colón de 1995 ante San Martín de Tucumán te quiero preguntar puntualmente si vos tendrías que rescatar yo sé que es muy difícil porque era un grupo un plantel titulares suplentes un gran cuerpo técnico con el Buche Chabay a la cabeza pero si vos tendrías que rescatar tres, cuatro jugadores por diferentes motivos de ese equipo ¿con quiénes te quedarías? y mirá ahí tuvimos justamente era el complemento justo tuvimos jugadores con mucha experiencia muchísima experiencia como el Pampa Gambier el Loco González Pedrito Uliambre bueno el caso mío yo venía a jugar en primera también y después jugadores que realmente se hicieron conocidos por ese ascenso como fue el Negri Barra el Coco Amel y ni hablar de Dante Unali que también un jugador hoy de esos margadores de punta que no existen más hoy yo también me tocó ser compañero de él en Huracán y bueno un jugador extraordinario y después Cusenca o sea fue un grupo realmente que todos aportaron lo suyo en su momento y por eso se logró lo que se logró por decirte una cosa nosotros en ese año no se concentrábamos nosotros frente de la sede de Colón estaba la estación de servicio que todos se acuerdan nosotros llegábamos con los autos los dejábamos ahí dos horas antes del partido íbamos a la sede en donde hoy está la presidencia hay una mesa larga y ahí se hacía la charla técnica y de ahí nos íbamos caminando al estadio para jugar o sea no concentrábamos sí lógicamente lo hicimos para las finales nomás para los dos o tres partidos finales así que fue todo un conjunto de cosas que tal vez hizo que el grupo sea más fuerte y lógicamente la conducción del técnico y todo lo que rodeaba de utileros y demás todo lo que implica eso realmente creo que fue importante vos sabes Javier que Dante Unali que pasó por estos micrófonos hace un par de semanas dijo cuando me vino a buscar Chabay me tiró los primeros nombres me dijo Gambier el Chavo Comas que no jugó demasiado después y después me empezó a mencionar Amélico, Vistig, Ibarra no los conocía nadie dice y medio que no me convenció de nada con los nombres que me tiró dice mirá lo que terminaron siendo después Amélico, Vistig, Ibarra ¿no? Totalmente fue así y yo mirá por ejemplo Ibarra por ahí tenía más el negro tenía mucho más partidos jugando de 5 de 8 y Chabay dijo va a ser el 4 y Amélico jugaba de volante en Central Córdoba de Rosario y terminó jugando de 2 o sea por ahí son viste gente que por ahí tiene esa esa visión y bueno realmente a nosotros no nos sirvió mucho lógicamente después el equipo tenía experiencia tenía viste por eso te digo en los momentos complicados apareció Leo Díaz estaba el flaco Vivaldo apareció Leo Díaz atajando también en algún momento así que bueno la verdad que los mejores los recuerdo con todos esos muchachos y te digo no fue nada fácil ni fue un camino de rosa hubo momentos que estábamos bastante complicados así que bueno por ahí eso como que le da otro sabor por lo menos a uno cuando lo vea para atrás ¿no es cierto? a la distancia contame el día de la primera final en Tucumán cuando llegan al vestuario y no sé cruces de sal eso fue bastante creo comentado y yo siempre me acuerdo y Chabay por ahí por de esa camada de técnicos de esa época muy cabulero muy cabulero milardista muy cabulero yo me acuerdo que siempre iba con una remera roja porque viste en esa época también viste que hoy vos ves un plantel el de Colón vamos al de Colón y viste los jugadores que empiezan el entrenamiento en las semanas y viajan todos van con los mismos busos la misma remera y ropa entrenamiento ropa para concentrar en ese tiempo teníamos no teníamos esa ropa nosotros íbamos prácticamente a la cancha con la ropa nuestra había una ropa un busito pero después bueno entonces cada vez que yo subía al colectivo para viajar me decía con qué remera yo tenía una remera roja tenía que ir siempre con esa remera roja nunca le hablé de un color verde u otro tenía que ser el rojo y llegamos a Tucumán al vestuario lógicamente él había dirigido muchos años en Tucumán y lo conocían mucho entonces las paredes del vestuario estaban escritos nombres a los cuales él no lo quería mucho lo tenía como la típica del fútbol como mufa como que viste y le escribieron los nombres en las paredes y después el vestuario lleno de sal lleno entonces agarró Chava y dijo no entre nadie nos quedamos como 20 minutos media hora afuera barrió todo la sal la acomodó en un rincón y ahí la quemó una vez que la quemó y todo bueno recién entramos pero bueno son cosas que yo creo reventar nosotros realmente bueno ahora un poco lo tomamos de esa manera pero no para la gente que está en la expectativa de esas cosas no es una cosa menor más en el fútbol que todos sabemos que de alguna u otra manera todos tenemos nuestra cosita para hacer siempre todo lo todo cada partido lo mismo Javier lo último que yo te quiero preguntar y tiene que ver en qué lugar de tu vida con toda tu trayectoria con las cosas buenas y malas que te han pasado dentro y fuera de la cancha ponés ese ascenso del 29 de julio de 1995 tener la posibilidad uno ser de una ciudad como Santa Fe estar en un club como te dije de los 11 12 años ser hincha del club y lograr el ascenso con ese club realmente yo creo que son muchas cosas que hacen de que es imposible que se dé que uno digamos esté en otro lugar mejor que eso realmente fue lo tengo en ese privilegio digamos que me tocó tener suerte porque lógicamente uno habrá aportado su granito de arena pero como dije a veces hay que tener que justo te den la posibilidad de estar en el momento justo de quedar en algo en algo digamos tan importante para el club y bueno con grandes jugadores con mucha gente uno por ahí se junta o se cruza en la calle con gente digamos de la generación de uno que lo vivió digamos de la misma manera y que realmente lo tienen en un lugar importantísimo así que realmente para mí ocupa ese lugar digamos de privilegio te imaginás una vuelta un regreso a Colón se fuimos a Samerlo te dijeron amigo Agarre allá en el primer semestre de 2015 épocas bravas bueno como para no perder la costumbre crees que vas a tener algún tipo de posibilidad otra vez de reinsertarte mira a mí el fútbol o sea si yo más allá de que tengo otras actividades privadas si me dicen cuál es tu profesión y mi profesión es jugador de fútbol te lo vuelvo a decir de los siete años hice toda la campaña como técnico también hice toda mi campaña digamos de inferiores y demás también muy agradecido a Colón de darme esa posibilidad de haber dirigido la primera después bueno ahora último estuve en el puesto de coordinador y seguramente Colón voy a volver a trabajar digamos no lo tengo digamos como meta digamos decir bueno mañana ya estoy pero sabe la gente de Colón que yo siempre estoy a disposición en mi ciudad en mi lugar cada vez que pasa más tiempo es como que uno sigue madurando yo siempre le digo a los chicos que hablamos de fútbol y cuando uno está a cargo justamente de jóvenes que uno como jugador de fútbol en cualquier profesión aún hasta la de técnico de fútbol te dan un título que dice recibido de ingeniero médico lo que sea de jugador de fútbol no hay título que valga vos podés salir campeón del mundo perder un ascenso lo que sea pero nunca nunca te van a dar un diploma quiere decir que se puede seguir aprendiendo hasta que uno deje esta vida así que bueno eso es un poco lo que yo pienso y con el transcurrir del tiempo siempre uno va sumando cosas y cree que que son para mejor y potencian lo que uno quiere hacer Javi querido lo mejor gracias por este tiempo por compartir el recuerdo de este ascenso de Colón a 25 años realmente de una gesta extraordinaria estamos en contacto en cualquier momento sí, sí, a tu disposición y saludo para toda la gente de Colón Javier López en los micrófonos de Cadena 3 de la Central Deportiva alguien que realmente merecía formar parte de un plantel que regrese que retorne a Colón en la máxima categoría era él lo del 89 fue bravísimo lo graficó lo explicó en 93 observándolo por tele fue increíble el mismo Babington técnico de Banfield en ese momento luego lo tuvo un huracán dijo no sé cómo hicimos para ganarle pero bueno la cuestión es que Colón dejó pasar una final más hasta que dos años luego el cabulero mirá las cosas que nos hemos enterado de Nelson Pedro Chabay increíble yo tengo recuerdos de la transmisión o no sé si era la transmisión en vivo pero sí de imágenes televisivas que mostraban las cruces de sal ahora no recordaba lo de los nombres MUF o lo que se cataloga dentro del ambiente del fútbol como MUF escritos en las paredes y mucho menos recordaba que se encargó de barrer la sal y prenderla a fuego fue el propio uruguayo así estamos recordando en cadena 3 en la central deportiva el 29 de julio es un día muy especial para los santavecinos por eso estamos entregando este tipo de notas de entrevistas con personajes tan queridos tan entrañables y que por supuesto se suman a este ciclo de charlas en cadena 3 en estos tiempos de cuarentena la central deportiva